Luis Antonio Sánchez acudió a servicios administrativos del gobierno del Estado de México para dar de baja un taxi en las oficinas de la Secretaría de Transporte mexiquense. Asegura que el maltrato, la burocracia y corrupción están a la orden del día. Afuera de estas oficinas, los famosos coyotes le pedían 5 mil pesos para realizar este trámite, pero él acudió personalmente a realizarlo. El problema, señala, fue que en la ventanilla los servidores públicos le exigen que los pagos realizados en bancos para dar de baja su taxi sean certificados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Al certificar los pagos, la propia Secretaría del Transporte no le recibió los documentos. El problema no es solamente eso. Desgraciadamente, para esto, hay muchas personas externas que se están manejando como lo que conocemos vulgarmente coyotes, que son los que están viniendoles a hacer trámites a terceros. El señor Sánchez trata desde hace dos meses para dar de baja su taxi sin que ellos dé resultados. Incluso dijo, existe una queja ante la Secretaría de Contraloría por la negación de los servidores públicos para facilitar el servicio administrativo. Este tipo de hechos, afirma, son la causa principal por la que los coyotes tienen tanto trabajo afuera de estas oficinas. A mí me han dicho que si me hacen los requisitos, que si me dan de baja, que si me pueden hacer un alta, que me ponen a circular vehículos. Oscar Rosas en la cámara, Fabián Rodríguez, Noticieros Televisa.